Marcelino ataca de nuevo. Muy bien, vámonos al otro lado del país. Crucemos de este a oeste hasta la costa de Sinaloa, hasta Esquinapa. Ahí vivió el huilo mentiras. Dele más datos. Se llamó Florencio Villa y nació en 1873. Todavía hay gente en Sinaloa que lo conoció y cuentan cosas de él. Le atribuyen, como a Bernard Shaw o como a Albert Einstein, cuanta ocurrencia hay en este mundo. Les voy a contar, porque ya no tengo mucho tiempo, una sola de sus mentiras célebres. Bueno, dos, dos breves. Dice que contó que lo atacó un jabalí en el bosque y le clavó el hacha en la frente. Y resulta que ese jabalí era hembra. Y siete meses después la encontró, pero ya con cría. Con siete jabalincitos que traían una chita cada uno en la frente, porque el hacha que le tiró la madre se le había quedado pegada. Y ahora les cuento, tal como la narra uno de los grandes cronistas del sur de Sinaloa, Melchor Insunza, les cuento la historia del venado de cuarenta puntos. De cuarenta puntas. Me había mandado llamar a mi compadre Morales a las estancias para que le hiciera una casa de palma tan buena como la sé hacer yo. Porque aunque me esté mal decirlo, no hay una escuinapa de sus alrededores, otro mejor que yo para hacer las casas de palma. Y ahora, pues con mis 115 años de experiencia, no creo que haya otro que me las iguale. Y si no me creen, ahí está el difunto González para que les cuente. Inmediatamente me puse en camino, llegando el mismo día a dicho rancho. Mi compadre, al que le gusta mucho la cacería, luego quiso organizar una en mi honor. Y yo que iba acompañado de mi fiel rifle Mecha, me dispuse a prepararme para la cacería, saliendo al otro día muy de mañana a los aguajes, donde según mi compadre bajaban los más grandes venados de la región. Nos subimos a un palo blanco a esperar lo que llegara. Al poco momento de estar encaramados como papachis, oímos una tronata de palos como cuando va una vaca huyendo. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver el venado más grande que mi rujeado en mi vida? Sin pensarlo mucho, le apunté con mi rifle de petardo, con tan buena puntería, buena para mí, malísimo para el venado, que le pegué en la pura frente. Tuvieron que llevar un tiro de bueyes para jalarlo hasta el rancho. Le pedí a mi compadre Morales que me regalara la cabeza del venado. Pues era una preciosa cabeza con una cornamenta de 40 puntas. Cuando me vine me tuvieron que prestar un burro nomás para cargar la pura cabeza. Llegando a mi casa, como no cabía dentro de la casa, lo clavé con un clavo de vía en el almendro que está en el patio. Cuando quieran, pueden ustedes ir a verla, nomás no lo platiquen con qué está clavada. Pues es muy delicado eso de robar clavos de vía. Ese era el ruido mentira. Y termino con una muy breve. Cuando contó que estaba por las pesquerías de Palmillas y quiso hacer de aguas, ¿no? Y cuando estaba orinando, que por el chorro de orines se le fue subiendo un alacrán. Les ruego que imaginen el resto. Amigos míos, que este día, a la manera del filósofo de Güemes, les sea de bajada. Hasta mañana.